Si bien es cierto ese concreto antisísmico, entonces la estructura estaba fuerte, pero es como que se rompió todo el ventanal y se chupó todo lo que había adentro. Pero como me dice mi esposo, ahorita realmente no estamos tanto pensando en reconstrucción, porque primero se tiene que reconstruir la ciudad para poder pensar en reconstruir negocios. Mi casa sí la vamos a ir reconstruyendo poco a poco, pero ahorita es terreno de nadie, realmente no podemos ni ir. ¿Ustedes van a quedar en Lima por lo menos unos meses? No, no, unos años. Sí, estamos acá desde junio, vine por Chamba y al final me terminé quedando. Y mi esposo desde agosto comenzó a hacer un proyecto acá, felizmente, o sea, es lo que decimos, ¿no? Al final, Diosito te quita, pero te da. Y ya teníamos encaminado algo, ya estábamos encaminando algo bueno que tiene que ver con sus negocios. Entonces al final es lo que me dicen, yo prefiero ahorita como aportar toda mi energía en hacer un nuevo comienzo, porque si me están dando la oportunidad de hacerlo, entonces de repente tu país era el que tenía que ser ahorita.